Al menos dos personas murieron y otras dos quedaron heridas, luego de que sujetos armados los atacaran a balazos. El ataque se registró el fraccionamiento Riveras del Bravo Etapa 5, en el cruce de las calles Rivera de Boboli y Rivera de la Salle. El primer reporte señala que dos personas están sin vida en la vivienda y otro más fue trasladado a recibir atención médica a un hospital de la ciudad. Se desconoce la identidad de las víctimas. Hasta el momento al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones policíacas para realizar las investigaciones correspondientes.